El rey ¡Cae a tu temi! ¡Cae a tu temi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Te has decidido ya? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Atreus? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Ahora? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ? ? ? ¿Qué? ? 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 ¿Qué? ? 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 ¿Qué? ? Hay que largarse de aquí. Hay que largarse de aquí. Oh! Shhh! Shhh! Shhhh! Allá vamos! No lo ve. Profundamente. Sigamos! A por la segunda Vale, ya está Parece que hay otra abajo su pie Cuidado De nada, perro sarnoso Vamos a mirar en la cámara que protegía ¿No hay salida? Por favor, que esté abajo en el agua o algo así Ay... ¿Cómo? Ha dejado de responder Esto no había pasado nunca Dijiste que confiara en ti Y hemos soltado a esa cosa El abuelo me va a matar Tenemos que salir de aquí Venga Trude, espera Igual le hemos pasado Tal vez esté por aquí Trude, Trude Todo va a salir bien ¿Cómo puedes decir eso? No debí hacerte caso Mira, si he cometido un error, lo arreglaré Puedo encontrar la pieza Eres un absoluto Y completo Imbécil ¿Sabes que eso abre boquetes entre los reinos, no? Ah, pero supongo que no podía esperar menos De un mestizo No me llames Yo te llamaré Lo que me apetezca Niño Déjalo en paz Fue un error ¡No! El problema Fue dejarte pensar que estabas preparada Tú lo ayudaste, ¿no? Dime de qué lado estás Llorona Sigue, lo verás ¿Y qué vas Tú A hacer entonces? Verás Todos te tratan con cuidado Porque tienen miedo de tu padre Pero yo no No temo a esa basura Borta y borracha ¡Oye! ¡Otra vez! Sí Sí, de tal palo, tal astilla Muy bien, venga A ver qué sabes hacer Tú tienes mucho que aprender, chiquilla Empezando por quién es tu familia Y quién no lo es Espera que sea una Valkyria ¿Tú crees de verdad que el Padre Supremo va a permitirlo? Por favor, no dejes que esta pequeña comadreja siga alimentando tus delirios ¡Basta! ¡Qué cerca! ¡Para! Solo quiere enfurecerte ¿Sí? Pues funcionó Pero... Mira que sois Aburridos Si ya has acabado con la rabieta Creo que deberíamos irnos Porque me muero de ganas de ver cómo explicas este lío al Padre Supremo Ah, será glorioso ¡Juguen! ¡Maldita sea! No está aquí A ver en su estudio Se va a enfadar, pero de verdad Padre me apoyará ¿Después de que el Padre Supremo lo echara con el rabo entre las piernas? Lo dudo ¿Y tú? Loki, de los Jotia Tu incompetencia me atormenta No me deja dormir por las noches Ajá, ya No, en serio Tus deficiencias resultan casi... Conmovedoras Si pudiéramos poner yugo a tu inutilidad Bastaría para iluminar la ciudad entera Bien, todo es culpa mía Pero déjala a ella fuera No necesito tu ayuda Lo siento Guárdate eso para el Padre Supremo Tenemos mucho de qué hablar Loki, iré a verte a tus aposentos cuando acabe aquí No tardaré Vale Mi misión fue bastante bien, Padre Supremo Me hice con el objeto del que hablamos Muchas gracias Truth, oye... No quiero saber nada de eso Todo iba bien hasta que apareciste Te compensaré Te lo juro Ahora mismo no quiero hablar Ella me odia, Thor Mi niña no puede seguir socavándome así ¿Entrenarla a mis espaldas? Va a hacer lo que le venga en gana ¿No prefieres que la ayude al menos? Así sea donde va, puedo protegerla No, prefiero que actuemos como un equipo Que me respaldes por una vez Estás arruinando la poca relación que me queda con ella Hago cuanto puedo para mantener unida a esta familia Si eso fuera cierto Te plantarías frente a tu padre por una vez en la vida Tienes razón Amor No Tienes razón Ejemplo estoy dando Últimamente parece que lo único que consigo hacer en condiciones Es destruir cuanto me rodea Es que Te necesitamos aquí Yo te necesito No puedo sola con todo La he liado buena En momentos así echo de menos mi casa Ingrid, ¿tenías un hogar antes de venir aquí? ¿Alguien que cuidara de ti? Eso suena así Tal vez podría ayudarte a encontrarlo sin Ya sabes, sin fastidiarlo todo ¿Qué te parece? ¿Puedo pasar? Oí lo que Heimdall tenía que decir Me gustaría oírlo de ti ¿Qué ha pasado? No era ahí Me equivoqué Bueno Todos cometemos errores, hijo Liberar a Garn Ese es de los gordos El caos ya supura por los demás reinos Estamos seguros en Asgard Pero en los demás Creo que quiero irme a casa Bien Si es lo que deseas Era verdad cuando dije que no eras un prisionero aquí Tú decides Vete Aclara tu mente Sé que volverás Pero antes de irte Necesito la máscara No es que no confíe en ti Entiéndeme Es por las compañías que tienes Oh, Ingrid Por favor Tengo que irme Eh, Loki Cuando decidas que estás listo para continuar nuestro trabajo Hugin te estará esperando en tu vieja casa La fastidiaste Pero aún así eres bienvenido aquí Ah Y saluda a Mimir por mí Nunca pensé que me aliviaría tanto volver aquí Si te quedas Podrías estar esperando bastante Claro Claro Aú ¡Húlperlo! ¡Húlperlo! Debo usar el acceso místico rápido Odín tenía razón Liberar a Garm Qué manera de fastidiarla Vale Es hora de enfrentarme a él Esta vez no voy a ir Vale Ya casi estoy Va a ir bien Todo va a ir bien No, no, no Eres tú Espera Eres tú ¡Prostézcate! ¡Chico! ¡Auca! ¡Busta tiempo! ¡Vante a matar! ¿Dónde está padre? Intentando llegar hasta ti No importa que sigamos luego ¡Nos están atacando! ¡Auca! Esto no acabará hasta que cierre la rasgadura ¡El escudo! ¡Está furioso! Necesito más poder Atreus Ven a ayudarme con el hechizo Yo te enseño ¡Tú avísame! ¡Lasa, Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¡Cantreus! ¡Padre! Libre ayuda A Freya Los atraece ¡Cuidado! ¡Por detrás! ¡Lasa, Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¿Cuántas de esas tienes? ¡Lasa, Rifa! ¡Toma! ¿Explotan? ¡Céntrate! ¡Atreus! ¡Perdón! ¡Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¡Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¡Lasa, Rifa! ¡Cuántas de esas tienes! ¡Lasa, Rifa! ¡Rifa! ¡Boma! ¿Explotan? ¡Téncate! ¡Atreu! ¡Perdón! ¡Laza! ¡Rifa! ¡Derecha! ¡Laza! ¡Rifa! ¡Laza! ¡Rifa! ¡Laza! ¡Rifa! ¡Laza! ¡Rifa! ¡Laza! ¿Se ha acabado? No gracias a ti. ¿Dónde está Atreus? Atreus. ¿Se escapa de casa y ahora vuelve con todo esto? Quieto, no te muevas. ¡Te digo que estoy bien! ¿Estás sangrando? Menos de oriodeos. Menos de oriodeos. Atreus. ¿Qué ha pasado? Todo es culpa mía. Los infernales. Están por todas partes. Por todas partes. Tú no tienes la culpa. Sí la tengo. Había un lobo en Hel. Estaba encadenado. Y yo lo liberé. Pensaba que sí. ¿Garm? ¿La madre que te trajo liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Liberaste a Garm? Menuda locura. ¿Seguro que has sido tú, joven? Si el perro de Hel anda suelto, va a desgarrar el tejido de los reinos. Esto solo será el principio. ¿En qué estabas pensando? Sí, es una cagada de proporciones más que considerables. ¿Qué te llevaría a fechoría semejante? ¿Ha sido cosa de Loki? Ya basta. Dejadlo. Atreus ha cometido un error. Un error que... arreglaremos juntos. Genial. Yo me voy a quedar aquí si no te importa. Ya he tenido mi cupo de visitas a Halheim. Un problema. No sé si tengo un modo de volver a Halheim. Tal vez la ardilla sí.